Houston, una mujer en Texas mordió y se tragó parte de la nariz de otra que le había pedido irse de su casa, dicen las autoridades, leer más, hice ver que avanza por Groenlandia se ve desde el espacio foto, pixabay leer más, viral. Gato arruina entrevista de televisión a politólogo, video, Jessica Collins de 41 años y de Conrow, Texas, fue arrestada en conexión con la agresión ocurrida el 11 de julio, informó el canal KTRKTV. La víctima dijo que fue Collins y con otra amiga a un bar, y que las tres luego regresaron a su vivienda. Cuando Collins exigió más cigarrillos y alcohol, le pidieron que se vaya. Fue entonces que Collins asaltó a la víctima, mordiéndole parte de la nariz y tragándosela. La víctima dice que lo único que recuerda, es el sabor de la sangre en mi boca. Collins fue dejada en libertad bajo fianza, y no respondió a un mensaje en su teléfono, en esta nota, Texas agresión nariz mordió mujer casas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!